La Casa de las Artesanías de Tlaxcala premiará este mes de septiembre a los ganadores del 12º Concurso Estatal de Fibras Vegetales y de la 3ª edición del Certamen Mujer Alfarera 2024, informó el director de la Dependencia, Saúl Pérez Bravo. El día 26 de este mes, aquí en la Dependencia de Casa de Artesanías, vamos a hacer lo que es la prevención de cestería y de alfarería, ahí estamos erogando un monto por las dos prevenciones como de 173 mil pesos, o sea, está bien esto y porque le estamos dando un reconocimiento a los artesanos el día de hoy. Cabe señalar que en la 12ª edición del Concurso Estatal de Fibras Vegetales se premiará a los 3 primeros lugares en las categorías de Fibras Duras y Semiduras, asimismo se entregarán 5 Menciones Honoríficas y el Galardón Una Nueva Historia. El galardón también se entregará en el concurso Mujer Alfarera, donde se premiarán los primeros 5 lugares en la categoría de Barro Vidriado Libre de Plomo, los 10 primeros en Barro Bruñido y Natural y los 5 primeros en Barro Policromado. De igual forma, el director de Casa de Artesanías anunció la creación de un parador turístico en Contla de Juan Cuamazzi, gracias a un convenio firmado con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Este viernes 27 vamos a estar entregando el corredor turístico en Contla de Juan Cuamazzi, donde 6 artesanos salieron beneficiados con ese proyecto, con un monto de 660 mil pesos, que es una aportación federal. Y bueno, yo creo que esto es de gran relevancia porque se pusieron ya el corredor ya con sus tiendas para atraer al turismo aquí al municipio de Contla de Juan Cuamazzi, y esto que nos da resultado aquí en el estado de Tlaxcala. Este corredor está a cargo de los maestros artesanos de arte textil. Para Corazes Noticias, Edith López. ¡Dios! Gracias por ver el video.